¿Qué te estás buscando? Bienvenidos a la entrevista. En esta entrevista te presento a un cantante de género urbano con necesidad cubana. Vamos a hablar sobre su carrera musical y qué se representa para él. Su nombre es Muñeco y espero que le guste la entrevista que le voy a hacer. Saludos mi gente, mi nombre es Muñeco. Soy artista y compositor de música urbana. Les voy a responder todas las preguntas aquí con Horacio para que sepa. Estamos activos, chequen la entrevista completa que va a ser súper interesante. Van a conocer mucho más de mí. Van a saber sobre este servidor, todo sobre mi carrera. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuál es el nombre real de Muñeco? Mi nombre real es Jesús Sánchez, Jesús Miguel Sánchez Fonseca. Ese es mi nombre real. Ya que tú tienes experiencia ya en la música, esta pregunta es para todos los cantantes. ¿Un consejo para un cantante? Bueno, mira, un consejo para un cantante que esté empezando. ¿Por qué te digo? Mira, mi consejo es que a cualquier, a todos esos chamaquitos que están empezando ahora, que muchos se meten en la música, se meten un par de años, un par de meses, y ya dicen, ah, o digamos otra cosa y no siguen la línea de la música. No es fácil llegar. Es una cosa que esto es persistencia, ¿me entiendes? Es una cosa de que, ustedes han escuchado ese dicho que es súper famoso, que a mí me encanta, que dice, hey, que persevera, triunfa. Y de eso se trata la música. La música es un deporte, la música tienes que practicar, ensayar. No dejes que nadie te quite ese sueño de voy a ser el artista, a tú no cantarás, a tú no vas a ser nadie. Nunca dejen que eso, porque así nunca van a llegar a nadie. Dedíquense a la música, practiquen, ensayen, escriban, escriban una canción, no te gusta o no esto, vayan a ver otra persona que los ayude a ustedes. Poco a poco eso va mejorando, ¿entiendes? Porque me hago una comparación de lo que soy ahora con lo que era antes, la diferencia se nota, ¿entiendes? Por la experiencia, por los años, porque cada día, en cada estudio que uno va, uno aprende cosas diferentes. ¿Sabes? Un productor que a mí me enseñó muchísimo fue Romy. Ville Romy, productor de El Correo. Romy y yo iba, me decía, no, y canta. No, arreglame la voz. No, 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 papi, no, no, canta, no tienes que cantar, tú tienes que cantar si no te dedicas a otra cosa. ¿Me entiendes? Y todas esas cosas, fue lo que me motivó, yo tengo que superarme, no tengo que meter, yo no, yo tengo que luchar por lo mío, que es la música, ¿me entiendes? Que es lo que más yo amo, lo que yo sé hacer, ¿me entiendes? Aunque el día de mañana no llegue a ningún lado, no llegue a ser nadie, toda mi vida voy a ser músico. Nunca voy a dejar de escribir, nunca voy a dejar de todas las ideas a desarrollarlas. Así tenga que, esto es lo mío, sinceramente. Y mi consejo es que luchen, que no se rindan, que no se rindan, que esto no se sabe, esto puedes pegarte en un año, puedes pegarte en dos, puedes pegarte en cinco años. Yo vengo cantando desde 2007, y mira la actualidad, estamos en el 2022, ¿me entiendes? Mira todo lo que yo he pasado, todo lo que he aprendido, todos los obstáculos, las cosas, las trabas, los problemas, las cosas, pero aquí estamos. Y nunca me he rendido, y siempre he seguido esa lucha, y nunca he hecho una besa, siempre me he. Esta pregunta es para todos los fans de Muñeca. ¿Por qué dejaste tu carrera antes? Bueno, mira, yo, muchas personas no lo saben, pero hay, o sea, personas que piensan que se empezó a cantar a sus años, a sus años, a sus años. Yo tengo por ahí un video, que lo pueden ver en mi canal, en mi canal, donde vas a cantar a su linea, 9, 10 años, mamá, eso fue una pena, y siempre en esto, en el mundo de la música, siempre hay una pregunta, pues, ¿cómo empezaste en la música, y qué te motivó en tu carrera? Claro, yo vengo cantando desde 2007, yo me llevo a seguir acentando, un montón de tiempo, mi motivación hacia la música, te puedo decir que fueron Fusinandi, Dalian, Dongo Mal, Alexi, Joghul, Lang, Hidrati, Don Clark, Biko Silva, todo eso eran, y me faltan muchos más de Bacatinón, todos esos artistas, hace tiempo, el trinito, estaba bien bien chamatito, era lo que yo escuchaba, entonces era súper fanático, bueno lo sé todavía, a Wisin, hasta me dijo que decía que era Wisin, y que yo quería cantar con él, y por ahí fue el interés de la música, a, a, a dedicarme como tal a la música, porque anteriormente era mi, mi trino, que pasó el grupo, y me quise saber cantar esto, nosotros, y yo no lo puedo grabando, yo no lo puedo grabar en Chile, y yo me ayudé a escribir mi primera canción, que me la escribí, Dalwin, que se llama Boncha, en los próximos videos. Ojo, lo que todo el mundo quiere saber, ¿cómo se llama tu próximo album? Pues cómo se llama mi próximo album, bueno, no es un album, es simplemente un mixto que quiero grabar, pues puede ser, más o menos, seis, de ocho, de seis a ocho canciones, más o menos, pero son un pequeño album, es un buzo que, ya tengo los temas ya, solamente grabarlos, este, uno de los temas es, olvidate de él, el tema, va mucho de cambio, es un buzo que, es un buzo que, ya tengo los temas ya, solamente grabarlos, este, uno de los temas es, el tema, área colaboración, ¿con quién te gustaría? Con qué artista, me gustaría trabajar, yo te diría que, con todas las artistas, que se dé la oportunidad, que se pueda trabajar, yo siempre estoy dispuesto a trabajar, a meterle, a no fallar, y, con sea la oportunidad, yo estoy dispuesto a trabajar con todo el mundo, de corazón, ese es el objetivo, hacer música, hacer música, y con todo el que se dé la oportunidad, yo voy a trabajar con todo el mundo. Oye, sí, para todo cantante, es bueno esta pregunta, ¿qué deseo tienes para tu carrera musical? Este, que, ok, mira, tengo muchos proyectos, yo quiero, por el momento quiero estar lanzando temas, que no sé si está el tema, videos y tal, lo que, pero tengo muchos proyectos, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, de verdad que sí, demostrarles a todos ustedes que estamos trabajando, voy a salir con un tema que se llama Vicio de ti, que va a romper durísimo, que no sé que esa canción, les va a gustar muchísimo, pronto salimos, así que también está la red, que por ahí van a estar, esperándose de la fecha, cuando, el manejador, Dominante Music, Sam, que Dominante Music la compañía, le ponga la fecha, y hable un video, vamos a romper, como acá está en todo, así que, a mí de todo el mundo, mi gente, que escucha un Vicio de ti, que no, sé que esa canción va a llegar al súper, súper largo.